Luego de tres meses de su entrada en funcionamiento, el Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía de Fronteras y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que está ubicado en Ajuntaderas de Sierpe, en Osa, intensificó las acciones en la prevención y el combate de diversos delitos que se generan en esa parte del sur. Se vienen registrando importantes resultados en la prevención y combate de delitos ambientales que se generan en ese humedal nacional de Raba Sierpe. Bueno, sí, efectivamente, desde la entrada en labores de este Centro de Operaciones Conjuntas, Policía de Fronteras y SINAC, acá en Ajuntaderas de Sierpe, ya se tienen resultados importantes en varias aristas, tal cual es el decomiso de aproximadamente 1.500 metros de trasmayo. Esto es una herramienta utilizada en la pesca ilegal, colocada en las bocanas y los manglares. Dicho humedal, el cual es el más grande del país, tiene una extensión de más de 16.000 hectáreas y se sitúa en el delta del Diquís, en la confluencia de las desembocaduras de los ríos grande de Térraba y el Sierpe. Esta zona protegida posee una gran biodiversidad, constituyéndose en un sitio de reproducción de gran cantidad de especies, que luego migran hacia el mar, muchas de ellas de interés comercial, por lo que su protección es fundamental no solo por la biodiversidad, sino también de actividades económicas como la pesca y el turismo. Un detalle importante que compartieron las autoridades es que por ley, en ninguna parte de este humedal es permitido el uso de trasmayos, pues solo se pueden usar instrumentos de pesca como cuerdas y cañas, pues únicamente se permite la pesca deportiva y la pesca de subsistencia, nunca la pesca comercial. Hemos realizado también operaciones conjuntas con otras instituciones como INCOPESCA, con otras fuerzas amigas como Guardacostas, Fuerza Pública, también pues en beneficio de la comunidad hemos reforzado los patrullajes en todo este caudal del río Sierpe, pues para una mejor tranquilidad pública de todos los ciudadanos en la zona. Todas estas acciones son parte de la operación que se realiza en ese centro conjunto en ajuntaderas de Sierpe, que incluyen constantes patrullajes en la zona sur del país, para combatir además de los delitos ambientales, el crimen organizado y el narcotráfico.